¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready ¿Qué tal la seguimos en el after party? Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Todo este pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Moviendo a pum pum girl No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí Con mis amigas ya estamos ready De acá no nos vamos, ¿qué tal la party? Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pum pum girl Soy una asesina y cuando bailo me chupa un huevo que me vea Moviendo a pum pum girl Con calma, yo decido cuando se menea Todo este pum pum girl Tengo adrenalina, me doy la pista Voy y hago lo que quiera, cuando quiera Como quiera, con quien quiera Con calma, yo decido cuando se menea Todo este pum pum plum 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 plum